Hablamos ahora de una decisión que tomó en las últimas horas el juez federal Norberto Jarvide y es la orden de detención para los hermanos Sergio y Pablo Joclendan. Están acusados por asociación ilícita y también defraudación y administración fraudulenta de los fondos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Ellos están detenidos, presentarán las escarcelaciones y se da la Cámara, que es mi superior, la que disponga lo que corresponda, lo que ella entienda. Yo interpreté que los elementos reunidos al día de la fecha me daban a mí la apoyatura legal pertinente para proceder como lo hice. Para el 30 de mayo, esto es del año 2012, la Policía Federal Argentina, la División Específica de Patrimoniales, advierte un déficit en la fundación de 183 millones de pesos. Les quiero señalar que el Banco Central de la República Argentina encontró en los balances estudios contables con irregularidades que superan los 25 millones de pesos. Entre el año 2009 al 2011, nuevamente el Banco Central de la República Argentina estipula con toda claridad, y esto sin estar actualizado, que los Joklender manejaban en sus manos, tenían un manejo aproximado de 1.126 millones de pesos. Continúo. También se ha advertido con la provisoriedad que corresponde a un auto de procesamiento como es el que terminó de firmar en el día de ayer, una evasión impositiva, y esto es la propia auditoría realizada, la evasión se elevaría aproximadamente en 146 millones de pesos. Se han hecho contrataciones en forma directa, los Joklender han hecho contrataciones en forma directa cuando esto está en oposición rigurosa a la ley, justamente de licitaciones públicas. De manera que hay muchas irregularidades que advierten estos organismos altamente capacitados y que son de alta confiabilidad para mí.